Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube, mi nombre es Marlon y en este vídeo hablaremos de un concepto que se llama almacén móvil. Vamos a suponer que nosotros tenemos una obra, ¿vale? que se llama Hotel Camagüey. Y por otro lado, si entramos a inventario del módulo PIN, tenemos el almacén móvil. Vamos a suponer que tenemos en la empresa un camión, ¿vale? Camión, vamos a suponer... Y vamos a ponerle matrícula 23.4, ¿vale? Bueno, y para mí el camión al final se va a comportar como un almacén, ¿por qué? Porque este camión va a recibir, digamos, productos y va a despachar productos en obra, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona? Haz la idea que voy a cargarle al camión producto, ¿bien? Vengo a inventario, selecciono almacén móvil, entro al camión, pulso entrada y salida de materiales. Y acá voy a hacer una entrada de producto, ¿desde dónde? Desde la ubicación stock, ¿vale? Y vamos a suponer que vamos a añadir, por ejemplo, mortero, este que está acá. Y vamos a suponer que vamos a añadir al camión 100 sacos de mortero. Pulso confirmar. El sistema automáticamente hace un movimiento inventario para el camión. Por tanto, si yo voy ahora a mi informe de reporte de inventario, ¿vale? Yo puedo ver entonces que en el camión voy a tener el stock del producto que metí, ¿vale? En este caso, también lo puedo ver por acá. Fíjense que hizo una entrada de producto por 100 unidades, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo llego a una obra determinada y quiero entregar 10 sacos de cemento a esa obra? Bueno, pulso el botón de nuevo. Digo que voy a hacer un movimiento de salida. Aquí me dice a qué obra lo vas a hacer. Efectivamente, la obra está asociada a una ubicación. Por tanto, bastaría con eso. Y vamos a suponer que en esta dejé 10 unidades, ¿vale? Voy a confirmar. Entonces, lo que hace es un movimiento de salida y le entrega productos a la obra, ¿vale? Entonces, si yo voy ahora a informes, disculpen, informes, reportes de inventario, entonces la obra como tal va a empezar a, digamos, va a empezar a aumentar la cantidad de cemento del montero que estamos trabajando, ¿vale? Ahora, vamos a ver desde acá mismo, desde el camión, podemos ver la salida. Por tanto, vamos a tener un registro de toda la salida y entrada que ha realizado este camión. El objetivo de este módulo es simplificar el proceso de reparto de materiales, porque si no tendrías que meter este inventario, hacer una salida de inventario, acuérdate cuál es la bodega de la obra y realmente es mucho más fácil hacerlo a través de la obra, ¿bien? Bueno, eso es todo y nos vemos.